¿Qué es la variedad de soja y trigo? Líderes en el mercado argentino en el cultivo de soja y trigo, la empresa Don Mario dijo presente una vez más en Expo Agro 2019. Y en ese contexto fue Obdulio San Martín quien presentó nuevas variedades élite de soja del Grupo 4 y herramientas digitales para respaldar la gestión de cada una de esas variedades y obtener mejores rendimientos en el lote. Sobre los rendimientos que tenemos hoy, tratar de aumentar un 30%. Fundamentalmente por el lado de la genética, acelerando la tasa de ganancia genética. Nosotros hablamos siempre de un 1, un 1,5% anual en ganancia genética y a través de las nuevas metodologías que estamos implementando en el breeding, en el mejoramiento, tratar de que esa tasa suba a un 2, 2,5% anual. Con lo cual ahí ya tenemos una ganancia genética que en el término de 10 años tenés un 25% de ganancia contra un 10, un 15%. Y después por el otro lado, todo el equipo de desarrollo está trabajando fuertísimo en todo lo que es ambientación y empezar a entender qué variables influyen en esa ambientación. Hoy se están estudiando más de 40 variables a nivel país. Estas variables se toman en cada una de las Don Mario Más. Estamos trabajando en ambientar cada una de estas Don Mario Más. Antes sacábamos, no sé, 5, 6, 10 datos por Don Mario Más y hoy estamos sacando miles de datos de las Don Mario Más. Esto va todo a una base. Esto nos refuerza la base. La base nos empieza a decir cuáles son las variables que más influyen. Y ahí empezamos a intentar entender qué variable, por ejemplo, es la que más influye en Chacabuco y qué variable es la que influye más en Casilda. Entonces aparecieron cosas que los que somos más viejos nos parecen extrañas, pero aparecieron cosas como el potasio, que de pronto empezamos a encontrar respuesta a potasio. Al entender estas variables, estamos tratando de hacerlas para achicar estas brechas que hoy tenemos entre los máximos rendimientos y los rendimientos medios de cada región. Y con eso nos estamos planteando de estar aumentando entre las dos, o sea, genética y manejo, tratar de llegar a superar en un 30% los rendimientos que hoy tenemos. ¿Y cómo asisten al productor con datos por medio de plataformas digitales y dar recomendaciones para aumentar los rendimientos según cada uno de los ambientes? Nosotros esto lo estamos presentando en la web, lo estamos presentando en Expo Agro, en todas las charlas. Lo estamos llamando Manejo Exacto. Nos encantaría que los productores entren, es libre, es gratuito, solamente hay que poner una clave y podés entrar, no necesitas poner hectáreas ni el DNI. Si simplemente queremos que esto se haga masivo, tenemos 10, 12, 15 años de datos, todos esos datos fueron volcados en la web y ahí tenés un montón de información. Podés armar para cada localidad del país, para tu zona, donde hubo Don Mario más cerca, donde tenemos los datos, podés armar cabeza a cabeza, nosotros llamamos esta variedad versus esta variedad, en qué fecha sembrarla, en qué distanciamiento, con qué densidad. Tenés la fenología de los materiales, a qué momento llega R1, a qué momento llega R3, a qué momento estás en cosecha. Hay un montón de información y la idea es agilizarla cada vez más, con más cantidad de datos. En algún futuro, no muy lejano, nos estamos imaginando que los propios productores puedan cargar ensayos ahí, con lo cual te ampliaría la base esta y seguramente vamos a tener una mejor información para tomar mejores decisiones. Una buena noticia, tenemos un grupo 1 para el cultivo de trigo, donde son líderes saliendo próximamente al mercado. ¿Qué características y cómo fue la búsqueda y selección de este material? En ese ciclo y con ese tipo de características, son los grupos 1, teníamos Cambium, fue un trigo que pasó casi sin pene y sin gloria, y realmente queríamos competir contra lo mejor que hay hoy en el mercado y lo más difundido, que es un Klein Rayo. Aparece Audaz, que hace unas semanas el comité nos termina de confirmar que es grupo 1, de altísimo potencial de rendimiento porque estamos por un 10, 12% encima del competidor y muy pegadito a Ceibo, que hoy es el trigo que más rendimiento está expresando en la Argentina, y sanitariamente lo vemos impecable. Sabemos que en trigo después se rompen esas resistencias, pero hoy realmente el material está totalmente sano, impecable, y nos posiciona creo que en un ciclo muy corto, o sea un poquito más corto que Ceibo, nos va a permitir a su vez salir 3, 4 días antes. Esto está bueno para soja, sabemos que por día que nos atrasamos en soja perdemos 40, 50 kilos en fechas de segunda, con lo cual esto está bueno, y nos posiciona en un grupo ahí que siempre es como que uno dice, bueno tengo calidad pero tengo menor rendimiento, creo que con Audaz vamos a lograr ese complemento de alto rendimiento, sanidad y calidad. ¿Y cuáles son los lanzamientos en soja y qué tecnología integran renovando la genética campaña tras campaña? Tenemos lanzamientos que van desde los grupos más largos a los grupos más cortos, hoy lo que sería nuestro porfolio de variedades, más o menos estamos en 21 variedades, el 50% de estas variedades son tecnología intacta, el otro 50% son tecnología RR1, el 50% de las 21 variedades están combinadas con STS y estamos lanzando de más largo a más corto, 75 y 75, que es una variedad intacta, grupo 7 corto, que es algo que nos estaban pidiendo en el norte, estamos lanzando un grupo RR1, que también hay gente que combina algo de RR1, así que estamos a full con esta variedad, se llama 66 R69, después estamos en ciclos más cortos, yendo fuertemente en lo que es intacta, 53 y 53, que no es un lanzamiento, pero realmente es una variedad que la vemos este año, está espectacular, la habíamos lanzado el año pasado y se la ve espectacular, y después por el lado de RR estamos lanzando 52 R19, por el lado de RR1 estamos lanzando ya en grupo 4 49 R19 STS, con la idea de irnos a ambientes un poco más ásperos del grupo 4, y te diría que hoy la estrella fuerte de este año, que si bien se lanzó el año pasado con muy poquitas bolsas, es 46 R18, que era el reemplazo en su momento, la elegimos como reemplazo de 46 R15, y nos damos cuenta que hoy es reemplazo de 46 R15 y de 46 R12, y es STS, y la estamos viendo muy sana, con muy poca muerte súbita, que es uno de los grandes problemas que hay este año, y realmente con muy buena tolerancia a esclerotinia, que es una enfermedad que apareció después de años, con bastante frecuencia este año. Después de esto ya viene una selección, hay 5 variedades en la gatera, para otro grupo 4 medio, y estamos buscando el reemplazo de 33 R12, y que sea STS, que en el sudeste, 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 realmente nos piden un reemplazo de 33 R12. Para San Martín, el desafío de la campaña es crecer en maíz, invirtiendo e investigando en el programa de mejoramiento. En maíz nosotros vemos que tenemos una buena oportunidad, fue por eso que empezamos a meternos cada vez más en maíz, volvimos a tener un programa propio, el programa que venía es de la empresa Illinois, Don Mario compra la empresa Illinois, y hoy este programa, la idea es que se convierta en el programa de mejoramiento de GDM, y que empiece a lanzar buenos productos para las diferentes marcas que hoy tiene GDM. Las marcas que hoy tiene presente con maíz son Forratec, Illinois, el propio Illinois y el propio Don Mario. Dependerá del posicionamiento de cada una de las marcas, y a qué productores llegamos con cada una de las marcas, qué tipo de híbridos vamos a estar ofreciéndole, pero para que tengas una idea de inversiones, hoy estamos quintuplicando la inversión en lo que es maíz, con la idea de acá en 5 o 6 años estar llegando a unas 600.000 bolsas entre las tres marcas. Así que es un desafío importante. También nos parece importante complementar los productos, es decir, tenemos gramíneas, tenemos cultivo de verano, no solo soja, sino que tenemos maíz. Así que nos parecía importante estar presentes en maíz.